Bueno, muy contentos, estamos haciendo una recorrida y nos encontramos que el río bajó muchísimo, está en 12.5 y la verdad que como fue una creciente corta, no hizo tanto estrago como la otra vez. La limpieza, además, como habíamos limpiado, habíamos pintado hacía poco con materiales buenos y habíamos hecho un trabajo bastante importante, no dañó tanto. Así que bueno, hoy es un día que tenemos que festejar, que estamos contentos. Pero todavía nos falta ver si podemos llegar a nuestras oficinas, porque estamos instalados en el centro de convenciones y bueno, y ver también cómo está la parte baja, que todavía no se retiró el agua. ¿Qué nos puede adelantar de los vecinos, por ejemplo, de los comerciantes que se encuentran aquí enfrente respecto de lo que sería la vuelta? Creo que ellos están haciendo los trámites para poder reconectar la luz y ya veo a mucha gente limpiando. Espero que muy pronto ya puedan volver y que bueno, a lo sumo, viste, si mañana llueve, que dicen que va a llover, nos va a venir muy bien porque va a limpiar las calles y nos va a ayudar, entonces ellos van a poder volver tal vez el fin de semana. Bien, ¿cuál es el trámite que deben hacer los vecinos y los comerciantes respecto de la luz? Yo no lo sé bien, pero sé que tienen que ir a la municipalidad para que en el municipio se encargue de llamar a la cooperativa eléctrica para que les vuelvan a conectar la luz, que sería lo que les faltaría. Bueno, y también retirar los kits de limpieza, donde los van a ayudar para limpiar sus viviendas. Gracias. 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 Gracias.